¡Hola! ¿Qué tal, chicos? Muy, pero muy, muy, muy hermosísima tarde-noche. Bienvenidos una vez más a este sebollo canal, este sebollo espacio. Sientanse bienvenidos. Me da un montononal de estar aquí presentando un video más con todos ustedes. Hoy es día lunes, chicos. Estamos arrancando la semana con todo. Espero y deseo que ustedes tengan mucho éxito esta semana junto a sus familias. Y nosotros estamos arrancando comisiones el día de hoy, comisiones nuevas y comisiones que ya se cerraron el día de hoy y que se tienen que ir para envío ya el día de mañana. Bienvenidos sean. Los sigo invitando a todos a suscribirse al canal de Morenito Toys. Aquí en el enlace les dejo la descripción. Bueno, ayer hicimos un video de la plaza. Ya saben que a nosotros nos gusta ir los domingos a distrarnos un ratito. Pero me parece que de este próximo domingo al otro vamos a tener otra actividad de ayudar, ¿vale? De ayuda. Ya saben que Cali no va a dejar sus videos de ayuda aquí en el canal. Y ya con el lapso de los días les voy a ir informando qué vamos a hacer ahora. A lo mejor quizás siempre vayamos, chicos, a dar comida, regalar despensa, dulce, no sé, muchas cosas que a lo mejor podemos hacer. Así que los invito a que no se pierdan el canal de Morenito Toys. Muchas, muchas gracias a todos. No olvides, por favor, suscribirte, compartir nuestro contenido y regalarnos un like. Los likes nos ayudan muchísimo. La venta directa, chicos, es el próximo... Estoy entre viernes y sábado. Les aviso antes del día viernes, chicos. Antes del día jueves, por favor. Porque no sé si vaya a salir el día sábado, pero sí sí les aviso. Este... Y gracias a todos los que nos hacen sus compras. Si quieren mercancía de venta directa, todavía tenemos algunas cosas disponibles de las ventas. Así que pueden ver ahí nuestros catálogos digitales. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, pues este pedido que vas a ver es de comisiones. Todo lo que vas a ver de aquí al viernes o al jueves son compras por comisión. Así que si deseas un pedido por comisión, adelante. Lo puedes hacer solamente a mi número de contacto. Y bueno, me voy a ir poco a poco porque tengo varias cositas que enseñarles. Me voy a ir rápido, ¿vale? Porque ando haciendo unas remodelaciones en mi casa, chicos. Y vamos a pintar. Entonces, imagínense pintar ahorita. ¡Qué cansancio! Quiero enseñarles rápidamente estas libretas. Estas ustedes ya las han visto y de hecho yo ya se las he traído para venta. Estas las compramos en Chacharitas Beto. Bueno, déjenme ver en cuánto enseñaron. Ok, nos costaron al parecer 48 pesos, más o menos. Sí, 48. Nada más una de doble espiral en 50. Este es de Chacharitas Beto. Todas estas libretas las encuentran en Plaza Mesones número 129, local 95. Y son estas. Por si ustedes andan buscando algo así de personaje. Es un tamaño como... No es profesional, ¿sale? Muchos me han preguntado si es profesional. No es profesional, es más chica. Pero todo esto viene de personaje, viene de espiral. Y todo esto viene con el mismo serigrafiado del personaje por la parte de adentro. Están muy bien. En la parte de la portada trae nombre, dirección y trae el horario de clase. Entonces están muy, muy bien todos los datos personales. Y te enseño algunas de las opciones que tú puedes llegar a encontrar con este proveedor. Ahorita, chicos, toda la onda de anime está mucho de moda. Mucho, mucho de moda. De hecho, ahorita el pedido que van a ver a continuación es llevar mucho cositas así. Miren el de Mafalda. Y vean, todos vienen con el diseño del personaje. Ya vieron. Todos, todos, todos. Está muy bien. Me imagino que ellos les mandan a hacer la impresión. Entonces vean, están muy bonitos. Si quieren algo así ya, pues con personaje. Esta es la de 50 pesos, vale la de doble espiral. Pero todas estas son de 48. Todas estas que están viendo. Hay muchos diseños. Pokémon, toda la onda de Pokémon, de Dragon Ball Z, toda la onda que está ahorita pues vendible. Vean esta de Snoopy, está súper bonita. Muy, muy bonita esta de Snoopy. Vean el diseño de la hoja. Está súper padre. Ya vieron. Estoy hablando un poco querido. No me puse mi micrófono. Porque Belita lo chupó y se escucha muy feo. Y aparte está aquí dormida conmigo en su carolita. Vean, ese es de Tanjiro y de Netsuko. También está muy padre. Les enseñan, miren, Sailor Moon. Las de Sailor. Ahorita me andan pidiendo muchas, muchas cosas de Sailor Moon, chicos. Y de Sakura. Es bien difícil encontrar cosas de estos personajes. Sobre todo de Sakura. Pero la andamos ahí batallando, ¿vale? Entonces todo esto es de este proveedor de Chacharita. Ahora, quiero enseñarles lo siguiente. Para que ustedes vean todo lo que se lleva este pedido. Pasé a la tienda de Girabella. Ellos están en Plaza Florida, que es dentro de la calle Florida. Número 9, local 20.05 y 20.06 en la Colonia Centro. Este proveedor es de puro cosmético. Puro cosmético, pero es un cosmético también de mucho personaje. Y te voy a ir enseñando lo que de ahí compré. Compré estas cajitas de labiales. Estas cajas de labiales. Tuvieron un costo de 65 pesos la pieza. Estas cajas de labiales, chúculo, son de Sakura. O Sakura. Sakura, ¿no? Sakura. Carcaptos. Carcaptos. La verdad, Sakura casi no lo he visto. He visto más Xylor que... Vean, están muy bonitos. Son 6 labiales. Por un costo de 65 pesos cada... Bueno, la cajita. Y viene todo, todo el diseño. Los tonos de todos los labiales son totalmente diferentes. Y este labial trae ahí como estrellas. ¿Ya vieron? En el serigrafiado. Están muy bonitos. La verdad, yo no he utilizado mucho el cosmético de Girabella. No sé qué tan durable sea o algo así. Vean, este también tiene estrellitas. Este, no he utilizado mucho el cosmético de Girabella. Algunas sombras para los ojos sí, y me han salido buenas. Pero como tal, labiales o todo esto, la verdad no. Llevan todos los tonos. Estas cajitas valen 65 pesos con 6 labiales. Y vienen así en su respectiva presentación de cajita. De ahí también compramos estas cajas que tienen iluminadores. Este es iluminador. Este es de princesas. Y estos tienen un costo de... Uno de $2,60 y uno de $2,70. ¿Vale? Estas solamente las venden por caja de 12 piezas. Y esta, la caja, viene en estas cuatro presentaciones. Están muy bonitos, miren. Voy a sacar los cuatro modelos. Igual por si todas fundas de este estilo en venta, también están muy bonitos. Vean, son iluminadores. Trae ese diseño. Trae este otro. Este otro. Y este otro. Vamos a ver si la parte adentro del iluminador tiene el diseño o solamente es la cajita. Para que nos saquemos de la duda y veamos cómo viene por dentro, ¿vale? Ya saben que a mí me gusta abrirles las cosas y enseñar. Miren, viene muy, muy bonito. Así es como viene la presentación. Sí lo trae el... Como tal, el empaque, el diseño. Fíjense, chicos, porque con mis uñas... Y miren, por dentro viene así. Están súper bellos. Doscientos setenta la caja con doce piezas, ¿vale? Por si andan buscando algo así. Esta es la versión de princesas. Es versión princesas, pero vienen vestidas de Sailor Moon. Entonces, estas vienen así súper bonitas. Y compré otra versión que este sí es de Sakura. Vean. Este también está muy bonito. Viene así. Y este, la caja trae estos cuatro modelos. Estos cuatro modelos. También están muy, muy bonitos. Vean. Trae este, este. Chica de la tarjeta mágica. Sí, son los cuatro modelos. Estos dos. Y el verde. ¿Vale? Son los cuatro que trae. También están muy padres. Si andan buscando toda esta onita, pues ahí pueden ir con ellos. Girabella. Vamos a ver este cómo viene por dentro, ¿vale? Vamos a ver cómo viene. Y viene por tono. Sí se viene marcado el tono, el cuatro, el dos, así más o menos. Vean. Ah, vienen muy bonitos. Miren qué bonitos. Súper, súper bonitos. Vienen muy, muy padre el empaque. Y estos traen su respectiva estrellita ahí en medio. Este está súper bellísimo, ¿va? Ahí está. Este, recuerden, solamente se vende por, por caja. Ahora, compré estas sombras en esta versión de Girabella de Hello Kitty. Nada más tienen estos tres colores. Habían sacado cuatro originalmente, que era el verde, el azul y el lina. Y el rosa. Pero ahorita el rosa ya está agotado. Miren, entonces, ahorita ya en tienda física nada más van a encontrar estos tres modelos. Estas tienen un costo de 50 pesos la pieza. Y estas son las únicas ya tres presentaciones. Estas igual por la parte de adentro vas a encontrar lo que es el espejo y las sombritas. ¿Vale? Te voy a enseñar rápidamente cómo vienen por dentro. Porque todas cambian, ¿eh? Todas, todas, todas cambian. Tanto el diseño como los colores de la parte de adentro. Miren. Tanto el espejo también. O sea, sí tienen diferentes variaciones. Y, pues, ahí está la opción. Toda la onda Sanrio. Este es un pedido de una cliente que me hizo así un pedido de cosas muy selectivas. De todas estas cositas. Pero, bueno, aquí está. ¿Vale? Ahí está. Ahora, también me encargo unas sombras que son de la versión de Sakura. De Sakura también había seis modelos disponibles. Pero en tienda física ya nada más van a encontrar cinco modelos. Y te voy a enseñar los cinco. Estas también tienen un costo de 50 pesos. También tienen un costo de 50 pesos. Y son estos, miren. Este es el primero de ellos. También lo mismo. Vas a encontrar... Viene muy bonito el empaque por fuera. Inclusive viene como con glitter. Este viene bien completo. Trae iluminadores, trae rubores y todas las sombritas. Está ese de Sakura. Bueno, te enseño los modelos. Falta una. Falta un modelo. Falta un rosita. Falta un rosita. Pero ese sí ya no... Ya no lo logré encontrar en tienda. Ya no. Ya está agotada. Ahí está. Ahí está. Que para mi gusto deberían de venderlas por serie. Para que precisamente no se agote un modelo más rápido que otro. Y pues todas las personas se puedan llevar la serie. Yo las vendería por serie para que se vayan completas. Pero bueno. Eso ya es decisión del proveedor. Esta otra. Esta muy bonita. Trae algunos ahí efectos como tornasolados. Algo así también parece. Todas por dentro cambian. Y la última que tienen es esta. Esta es la última que tienen. Les digo que me faltó una. Pero también ya no. Ya no la logré conseguir. Ahí está. Ahora. También ahí compré otras sombritas que fueron de Sailor Moon. Estas me costaron. Déjenme ver el precio. Déjenme espérenme tantito. Este cuento ya perdí. El, 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 el. $50 pesos también nos costaron esta. Y de esta también creo que me faltó un modelo. Pero creo que mi cliente nada me pidió estos tres. ¿Vale? $50. Esta es una versión muy padre. Es una versión como tipo holográfica. Bueno, 3D más o menos así. Otras las enseño. Y vean. Este, este pedido está muy bonito. Ya ve cosas muy padres. Ya ve cosas muy selectivas. Como les digo. Vean. Este es un primer modelo. Este le abre y le cierra los ojitos. Este también es una sombra. Y vean qué bonita viene. Este es un primer modelo. Esta viene igual la sombra. El espejo. Y viene con su aplicador de sombra. También está muy bello. Tienen ese. Tienen este otro. Que también abre y cierra los ojitos. También está muy bello. Ahí está. Espérame. Ahí está. Y el último que tienen. Estas están muy padres. También si las ven por ahí. Llévenselas. Vean. Es este. El rosilla. Vean qué bonitas. Ahí está. ¿Vale? También. Estas también son un costo de $50. Ahora. Tienen también estos paquetes de plumones. Que son con sello. Pero son de colores. También están muy, muy padres. Miren. Esto viene así. Y todos. Aquí nos indica. Miren. Las figuras que traen son flores. Son corazones. Son estrellas. Una punta trae sello. Y una punta trae el plumón. Es de 12 piezas. Y este tuvo un costo de $115. Recuerden que todos los precios que les doy. Son precios de mayoreo. Todos. 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 Son precios de mayoreo. ¿Vale? Miren. Déjenme enseñar. Vienen muy bonitos. Vean cómo viene la presentación. Súper padre. Me gustaron bastante. Y aquí te marca. En el mismo plumón. La figura que trae. Trae corazones. Miren. Este trae estrellas. Este trae corazones. Y estos de acá traen florecitas con corazones. Están muy lindos. Están muy padres. También no sé qué tan duradero sean. La verdad. Yo. Casi no he probado este tipo de maquillajes. Me gustan mucho de hecho. Pero. Este. Nunca los he probado así como tal. En la cuestión de sombrita. Se me encargó tres modelos. Que son estos de corazones. Estos me costaron $65 pesos la pieza. De estos corazones. Hay tres modelos. Esta es una sombra de corazón magnético. Que se puede dividir en dos. Vean qué bonito viene. Tú puedes regalarle uno a alguien. Miren. Es magnético. En automático se pega ya. No pasa nada. ¿Vale? Estas están bellísimas. Este por ejemplo es mi primer modelo que trae. Igual trae su espejo. Las sombritas. Igual. Espejo y sombritas. Están muy padres. Este es el primer modelo que hay. De corazoncito. Hay este que tiene. Este tiene Kuromiya Melody. Este tiene a Cinnamorol. Y a Hello Kitty. Vean qué bonitos. Están súper bellos. Este viene así. También. Están en $65 pesos la pieza de estos. ¿Vale? $65 pesos la pieza. Esa es la primera mitad. Y esta es la segunda mitad. Ahí está el otro juego. Ya lo pegas. Y ya le puedes poner su etiquetita. Y no pasa absolutamente nada. Y el último juego es el de las Little Star. Que son las Little Twins Stars. Que son las estrellitas gemelas. Vean. Están muy bonitas. Están muy, muy padres. La figura es como tipo 3D. Igual. De hecho este me gusta mucho. Porque ven los colores tan vivos que trae. Viene muy vivo el color de este. Estos también los lilas están preciosos. Estos son de $65 pesos la pieza. ¿Vale? Ahora. También pueden encontrar brochas de maquillaje. Y la verdad. Yo estoy en un muy buen precio en las brochas. Las brochas. Déjenme decir cuánto me costaron. Miren. Las brochas chicos. Me costaron. La más cara que compré. Fue de $85 pesos. Dos de $70 y dos de $75. En real ninguna de estas brochas pasa de $100 pesos. Tienen de más personajes. Tienen muchos personajes diferentes. Pero igual. Mi clienta. Vienen así con su respectivo cojalito. Me encargó puras de Sakura. Y puras de Sailor Moon. ¿Vale? Y vean. Vienen todas así como de metal. Estos eran los modelos pues disponibles prácticamente. Que algunos yo encontré. Algunos modelitos que yo encontré disponibles. O sea. Tienen así. Todas. 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 Son de metalito. Vienen con su protección. Tienen muy bellas. Estos. Pero vean. ¿Vale? ¿Dónde están todas? Trae dos. Cuatro. Seis. Ocho. Inclusive trae para las cejitas. Creo que este es un modelo. Dejame ver otro modelo diferente. Creo que este es otro modelo diferente. Y como les digo. Todas vienen con su respectivo costal. Miren. Estos son otros modelos. Están súper bonitas. Vean. Muy, muy padres. Ahí están. Creo que traje tres, cuatro modelos diferentes. Ya no me acuerdo la verdad. Pero bueno. Me traje yo los modelos que había disponibles. De estos también tienen de Sanrio. Tienen de Stitch. Tienen de muchos modelos. Muchos modelos diferentes. Esta es otra. Miren. Esta está más pesada. Creo que esta es de las de 85. Porque las fibras de metal vienen más grandes. Y viene más pesado el material. Miren. Están. Miren. Están súper padres. Miren. Les voy a quitar a una la bolsa. Para que vean cómo. Este tiene una bolsa. Porque viene muy bello. Vean qué bonito está. Súper elegantón. ¿No? Súper bonito. Yo creo que esto sí se vende muy bien. Ahí están chicos. Traje varios modelos. Pero más o menos así. Yo que sepa. Ahí. Alicia en el país de las maravillas. Tienen de Stitch. Tienen todos los de Sanrio. Tienen de las princesas. Tienen de Pokémon. Tienen de muchas. Entonces igual pueden darse la vuelta. Por si requieren algo así. Y lo último que compré de esta tienda. Ah no. Cierto. Me faltan dos productos más. Compré este. Compré. Compré. Bueno. Dos cajas musicales. De estas cajas musicales. Me costaron 170 pesos. En la pieza. Y mi clienta me encargó estos dos modelos. Este es uno de los modelos. Esta es una cajita con cosméticos. Pero es musical. Siento que ahorita esto para la temporada de diciembre se vende. Recuerden que esto viene al momento de abrirlo así. Recuerden que esta cajita tiene dos sombritas. Igual de la marca de Girabella. Tiene el iluminador en esta parte. Y el rubor. Y en la parte de acá tiene labiales. Tiene en barra. Tiene dos labiales en tono mate. Y uno que es como bálsamo. Y recuerden que esto es una cajita musical. ¿Vale? Vean. Es algo precioso. Están en 170 pesos estos. Vienen súper bonitos. Este es un primer modelo. Y el segundo modelo que trabajan ellos es este. Vean. Está súper, súper bonito. También va a traer lo mismo. Nada más que diferentes tonos en sombra. Vean. Ahí está. Igual. Tiene dos sombritas. Tiene iluminador. Tiene robot. En la parte de aquí abajo tiene sus labiales. Súper bonitas. Y bueno. Están súper bonitas. 170 pesos la pieza. Cuando tienen todo en la existencia. Tienen loxo. Tienen analizan el país de las maravillas. Tienen más modelos. Pero pues ahorita están agotados. ¿Vale? Entonces de la tienda de Jirabé. Chicos. Fue todo lo que compré el día de hoy. Bueno. Todo eso se compró. Desde viernes hasta ahorita. Hasta ahorita. Día lunes se surgieron varias cosas. Entonces adelante. Pasé a lo que fue Mundo Kawai. Chicos. Ellos están ahí. En la calle de República de Argentina. Vamos a enseñarle la nota de Mundo Kawai. Mundo Kawai. Plaza Flamingo. Local 18, 19, 22, 25, 26 y 27. República de Argentina. 96, 34. Y de ahí mi cliente me encargó botones. Todo lo que es botón. Van a tener un costo de 65 pesos. El blister. Y el blister tiene 12 botones. Miren. Mi cliente pues me encargó en esta ocasión de Sailor Moon. Traje estos dos modelos diferentes. Toda la ondita del Sailor. Si notan ella pidió mucho de Sailor. Y originalmente de Sakura. Pero de Sakura sí no le encontré muchas cosas. Pochita. También todos los botones de Pochita. Dragon Ball Z. De Dragon Ball Z le compré dos modelos. Así. Este. Está muy padre. Y este. Este es uno de Naruto. ¿Vale? De ahí también pueden encontrar al monedero de ranita. Que es el Gamachan. Estos. Llevándoselos por docena. Les van a costar 25 pesos. Si ustedes los compran por pieza. Me parece que están en 35. Este es el monedero de Naruto chicos. El monedero de Naruto. Véan. Este también yo lo tuve en venta directa. Ya tiene ratito. Pero si requieren. Ahorita este. Pues adelante. Vean. Ahí está. 25. Si se lo llevan por docena. 35 pesos. Creo que me parece. Si se llevan una pieza. Y hasta no sé. También de ahí compré Lomocar. De ahí. Los Lomocar ellos los tienen en 25 pesos la cajita. Y también me encargó nada más de Sayor Moon. Recuerden que los Lomocar son tarjetitas. Tarjetitas como coleccionables. De hecho hay álbumes para los Lomocar. Y creo que tienen como 30 tarjetitas. Vean. Este modelo es puro tarjetita de la Saylor. Y vean. Tiene todos esos tarjetitas. ¿Vale? Todos estos se pueden meter en un álbum. O puedes ocuparlo para lo que quieras. Yo tenía una amiga que atrás les ponía dedicatorias y las regalaba a sus amigas. Vean qué bonitas están. Pues en realidad son puras tarjetitas de la Saylor. Este es un primer modelo. No sé si los modelos varíen dependiendo la cajita. Vamos a ver si la otra cajita. Por si alguien de aquí es amante de Saylor Moon. Y busca todas estas cositas de Saylor Moon. Pues ahí les paso el tip de estos. Déjenme ver estos de acá. Digo que ahorita nos encargan todo este tipo de cosas. Esto es muy vendible toda esta onda. Ahí no está. Aquí está. Creo que cambia. Sí cambia el color de la tarjeta. Pero creo que las cartas son las mismas. Sí, las cartas son las mismas. Nada más nos va a cambiar el color de la cajita. Pero verdad. Las cajas por dentro son las mismas. Entonces todo esto lo compré ahí en lo que fue Mundo Kawaii. Ahora. Me mandó mi clienta a un proveedor que es de cosme. Bueno, es de lapiceras. Y esa lapicera, ¿saben? La calidad de esta lapicera es muy diferente a la que está en Plaza Oasis. Donde normalmente siempre compramos. Este proveedor está en Calle del Carmen. Aquí les dejo la dirección del proveedor. Porque traigo la nota ya en la bolsa. Y es muy diferente su calidad. Esta calidad me gustó mucho. De hecho, siento que hasta vienen más grandes. Tuvieron un costo de 15 pesos en a lloreo. Una sola pieza me parece que las dan en 25. Miren, yo me traje estos modelos que fueron algunos de los personajes que mi clienta me pidió. Pero la calidad es diferente a las que venden en Plaza Oasis. Viene más grande el producto. Me gustó más la calidad. ¿Saben? Se ve más vintage, más retron. Y vean los diseños. Están muy, muy bonitos. Yo solamente traje estos Medentotoro. Porque fueron los que mi clienta me pidió. Pero hay muchísimos más modelos. Tienen BT21. Tienen Kuromi Sanrio. Tienen Hello Kitty. Tienen todo lo que está ahorita de moda. ¿Vale? Miren Candy Candy. Si notan como que mi clienta llevaba un poco de anime más antaño. Vean. Candy Candy. Ahí está. Estas son las gatitas de la Sailor Moon. Vean qué bonitas están. Vienen muy padres. Les digo que el material sí viene diferente. Vean esta está bien bonita. Bien bonita. Vean. Ahí está. Toda la onda de la Sailor. ¿Vale? Ahí está. Y bueno. También pasé a lo que fue playeras Leo. También para comprar playeritas que mi clienta me encargó igual. Me había pedido Sakura y esas cositas. Pero tenían pura Sailor. Y de hecho estos modelos que te voy a enseñar son los que había en Sailor Moon. Déjame te enseño la nota de Leo. Bueno, Leo. Playeras Leo está en... Ay, aquí le volví. Lecumberri. Lecumberri, Lecumberri 32 me parece. Vamos a botar la número 30. Colonia Centro Local 1. ¿Vale? Le compré 6 unitallas con un costo de 40. Y la talla XL con un costo de 43 pesos. Y estas fueron las que yo traje de ahí de la Sailor. También muy bonitas. Esta es la talla XL. Esta que vas a ver acá adelante. Te enseño. Creo que nada más traje dos modelos diferentes en la XL. Este fue el primer modelo que traje. Está bien bonita, ¿no? Está muy bonita. Está bien padre. Este nada más el serigrafiado viene por la parte de enfrente. De esa traje dos. No había mucho modelo de Sailor. Ni de Sakura. No lo trabaja Leo, ¿eh? Leo no trabaja modelos. Vean, esta me gustó mucho. Esta está muy, muy bonita. Está preciosa esta. Esta es la... Bueno, en XL había nada más esos dos modelos. Y en la talla, unita ya había otros. Te los voy a enseñar igual para que los veas. Déjame te enseño cuáles traje ahí. Y ya me traje este. Que viene muy bonito. Está muy padre ese, ¿no? Está este. Traje a la de los gatitos. Ahí está. Los gatitos de la Zailor. Esta que viene completamente negra. Está muy padre. Esa. Traje esta otra de por acá. Esta me gustó mucho. Mucho, mucho. Y nada más. Salerán todos los modelos que había. Entonces, igual se requieren algo así. Playeritas. Pues pueden ir también ahí con este bello proveedor. Vámonos. Miren, pasé a la tienda de Ineiza. Así se llama. Ineiza o Ineiza, la marca. Ellos están en Colombia número 75. En la colonia centro. Creo que esa plaza se llama la plaza de la ambulante. Y de ahí compré lapiceras y bolsitas redondas. Están sacando más modelos. Pero hay muchos modelos diferentes. Pero como les digo, este pedido es exclusivo de estos personajes. Y fueron los que me encargaron. Pero si tú vas, vas a encontrar muchísimo más modelos que ni te imaginas. Tienen estas bolsitas redondas. Están muy bonitas. El material es como tipo piel de durazno. En la parte de aquí atrás traen un cierre. En la parte de aquí enfrente el cierre grande. Vienen bastante amplias. La verdad es que sí están muy amplias. A mí me gustan mucho porque vienen muy amplias. Y el material viene muy bonito. Y traen sus asitas para que te las puedas colgar de lado. De hecho, así hasta me gustaron porque le vi como que le hacen el nudo. Y yo dije, ay, me la puedo poner así como de mariconerita. Me gusta. Y compré a la gatita esta que es la negra de Sailor. Tienen a Kuromi en negro. Les vi mucho. Tienen todo lo de Hello Kitty. Tienen el sin cara. Tienen Totoro. Tienen de todo lo que es el anime. Entonces pueden ir ahí. Vean, está muy bonita. En Kuromi en negra. La gatita esta, pero no sé cuál es Luna y no sé cuál es cuál. Pero bueno, la gatita esta morada está muy bonita. Vean, está muy muy bonita. Y me pidieron a Totoro. Vean, ahí está Totoro. También está muy muy padre. También me pidieron lapiceras. Solo que estas lapiceras tuvieron... Estas valen 68 pesos la pieza. Y las lapiceras valen 48 pesos la pieza. En las lapiceras nada más traje a Kuromi. Pero igual tienen de todos los personajes. También tienen toda la onda de los BTS. Por si requieren también de los BTS. También está muy amplia. Es totalmente de peluchito piel de durazno. Solamente me encargó Kuromi y la gatita. Tal vez me había pedido Totoro, pero esa sí no estaba. Pero también hay en este estilo toda la onda de la transparencia. ¿Vale? Ahora, vámonos con lo que sigue. Me había pedido cosas del proveedor de Teddy One. Ya les había dicho que en venta directa que ese proveedor ya se va, chicos. Ya se fue, de hecho, ese proveedor. Y ahí se conseguían peluches muy bonitos. De hecho, en ningún lado yo he conseguido de estos, estos peluchitos. Casi todos me costaron 75 pesos la pieza. Cuando alguien me ponía en un comentario, en el combito que yo hice de peluches, que los estaban dando más barato y yo los estaba dando caro al precio. Les comento algo. Hubo dos días antes de que Teddy One se fuera, que creo que ya el proveedor ya se fue. Dos días, creo que de la semana antepasada. Dos días Teddy One dio la tienda. Bueno, en todos los productos estaba haciendo el 20% de descuento. Solamente fueron dos días precisamente porque el proveedor ya se iba y quería rematar su mercancía. Ustedes efectivamente se iban a comprar. Tú no sabes que el proveedor se va a ir. No es que el proveedor estuviera dando barato o estuviera dando por algo. No, es porque ya estaba rematando su mercancía porque el proveedor ya se iba a ir o ya se fue de ahí. A mí me lo comentaron. Que ya no iban a estar ahí. De hecho, el primer día que dieron toda la oferta, el peluche se acabó y al segundo día ya tenían todo lo que es figuras. Y también toda la tienda la estaban rematando con el 20% de descuento en tu compra. Pero originalmente los precios, siempre ellos trabajaban los mismos. Cuando yo hice ese cómbito, yo todavía compré mis peluches al precio que los estaban dando. El día que yo fui, fui a comprar unas figuras y fui a comprar unos Mew que me encargaron. Que de hecho ya no alcancé porque pues ya no había, ya estaban en remate. Y otros peluches que una tienda que ya se fue su caja me pidió unas nezucos. Creo que hay unos tan giros. Pero solamente esos dos días fueron de ofertas en la tienda porque el proveedor ya quería sacar toda su mercancía. Ya quería rematar, ya quería vender. Porque a veces comentamos cosas, chicos, que no sabemos. No es porque yo los haya comprado baratos. Yo ese combo lo armé antes de que el proveedor se fuera. De hecho, yo quería comprar más. Cuando yo fui el primer día, me dijeron, la tienda está al 20% de descuento. Pero yo ya no traía dinero. Hubiera comprado muchísimas cosas. Y al segundo día que fue, de hecho mi mamá también fue. Ya nada más había figuras. Todo el peluche ya lo habían vendido. Ya no había absolutamente nada. Entonces, este peluche ya no lo van a encontrar. Ya no lo van a encontrar ahí porque el fabricante era Teddy Wong. Pero bueno, ya se nos fue. Para mí era un bello proveedor. Bello, bello, bello proveedor. Porque con ese proveedor encontrabas cosas que con otro proveedor no encontrabas. Como estos muñequitos. Entonces, aquí pues ya ni al caso de dejarles la dirección. Porque pues el proveedor ya se fue. Pero encontrabas todo ese tipo de peluches de igual versión como muy anime. Y lo que está muy vendible. Creo que el Majin Buu me costó $80 pesos el Mew. Yo exclusivamente fui por estos Mew. Por eso supe que el proveedor ya estaba rematando porque ya se iba. De hecho, ellos me conocen. Saben que yo los promocionaba un poco. Porque un cliente me encargó muchos Mew. Porque le gustaron mucho. Cuando yo fui a comprar muchos peluches. Ya no había. Ya no. Me dijeron, miren, este es el Jabalí. Entonces, estos productos ya no los encuentran. Estos, por ejemplo. Por ejemplo, ellos en su versión original los estaban dando en $75 pesos el precio. Y este Mundo Kawaii estos los tienen $85 pesos. Y ellos pues tenían muy, muy buen precio. Vean qué bonitos están. Estos son de lo que es Demon Slayer. Y de ahí compré todos estos. Vean. Ya no los voy a encontrar, chicos. Estoy triste por ese proveedor porque a mí me gustaba mucho. De hecho, ellos ya tenía yo su contacto. Yo ya hasta los quería grabar. Pero cuando me dijeron que ya no, porque ya se iban, me puse triste. Porque vean qué bonitos peluches. Entonces, estos sí ya no, chicos, se van a conseguir. Pero este pedido, pues vean, corrió con mucho. ¿Cómo le podemos decir? Pues que alcanzó, ¿no? Vean. Esto, por ejemplo, son de los de Pochita. Tenían como cuatro versiones de estos, de las de Pochitas también. Y muchos Pokémones. Vean. Yo me quedé con ganas de comprar muchos peluchitos. Pero ya no alcancé nada. Pero bueno, en fin. Ahora, pasé a lo que fue Peluches Rodrigo. Peluches Rodrigo, recuerden que está en Plaza Colombia, República de Colombia, número 68, en el primer piso, número 102. Aquí está su nota. Y de ahí compré estos peluches. Un Blue y también tienen a Bingo. Nada más porque ahorita no lo tengo aquí. Pero Belita tiene Blue y Bingo. Estos los tienen en un costo de 120 pesos la pieza. Tienen este Rey Evangelion. Este me lo encargaron. Es la versión más grande que hay. Tienen unas versiones más chiquitas, pero ahorita está agotado. Este Rey Evangelion me costó 160 pesos. Viene muy, muy, muy bonito. Vean cómo viene. Ya saben que igual, Peluches Rodrigo se especializa mucho en personaje, videojuegos y mucha onda anime. Aquí está mi Rey Evangelion. Yo de los Rey Evangelion me parece que compré tres piezas. También este pedido es de esta clienta que lleva todo lo que es de Sailor y de Sakura. Ahí está mi Rey Evangelion. Compré gatitas también de Sailor Moon. Las gatitas me costaron 110 pesos la pieza. Y compré estas. De la blanca me parece que ahorita no tiene, pero no sé si le van a volver a llegar. Tienen los tres colores. Nada más que blanca el día que yo fui, ya no la tenía. Está la negra, la blanca y la morada. Están los tres colores. Vienen muy, muy bonitas. Ahí está también. Está muy chido que tengas todo esto en tu puesto si te especializas en esta mercancía. Qué bonito. Están súper padres. A mí me gustaron mucho. Vean el material, vean el acabado. Rodrigo tiene bonitos peluches también. Siempre chequenlos cuando estén ahí en tienda porque luego sí tienen unos descocidones y todo. Me encargo unos sin caras. Estos sin caras me costaron 85 pesos la pieza. Son esos monitos. Los sin caras por si también necesitan algo así. Mira, está muy bonito. Toda esta onda línea, chicos. Luego yo la veo. Ese es el viaje de Shihiro, si no me equivoco. Y los pechan. También estos cerditos que están son los pechan. De aquí, estos pechan me costaron 130 la pieza. En este pechan tienen dos caras diferentes. Hay una versión que no trae el paliacate. Yo les sugiero más que se lleven esta versión que tiene el paliacate. Si no lo ven ahí como que exhibido con el paliacate, pidan este. Que está más bonito. Estos me costaron 130. También es el cerdito de pechan. Está grande, entonces igual si lo requieren adelante. Está muy bonito. Esa es una cara. Y esta es otra carita. Vean cómo enojaba. También me gustó. Está muy bonito. Ahí están estos dos también. Bueno, me pidió tres. Acá está el otro. Vale, en cuestión de peluchitos. Fueron los que me pidió mi clienta. Ahora, estos Baby Yodas que también me pidió tres piezas. Estos son de excelentísima calidad. Estos son de peluches, perdón, de la tienda de Benji Toys. Y Benji Toys está ahí en la Plaza Florida donde está Girabella. Vale, estos están en 150 pero porque estos son de sonido. Vean qué bonitos. Estos están muy bonitos. Ya les había dicho, ¿no? A las niñas esto les encanta. De verdad, chicos. A las niñas este muñequito porque es bebé. Les gusta mucho. Yo, todas las niñas que conozco traen un Baby Yodas. De verdad, de verdad. Y lo visten como niña, se los juro. Este está muy bonito. La verdad, está precioso. Entonces, esos tres se van ahí. En cuestión de peluchitos fue lo que me pidió mi clienta. Ahora, miren. Les quiero enseñar otros productos que también ella me pidió. Me mandó a una tienda que está en Calle Lecumir, número 32 del local 4. Está dentro de la Plaza Camila. Y hoy se llaman Flower Coating Shop. Hay más o menos. Así me dieron esa notita. Y de ahí tienen pantunflas. Obviamente, mi clienta, estamos hablando que ella nos pidió mucho. Y todo está donde está el Ormón. Pero tiene las versiones en pantunflas. Así. Tiene, le vi mucho personaje. Vienen en talla 1 y talla, me parece, de la 2 a la 5. Algo así leí en el WhatsApp. Pero tienen Spider-Man. Yo le vi Spider-Man. Le vi Sonic. Les vi Baby Yoda. Bob Esponja. Varios personajes que ahorita no recuerdo como tal. Pero mi clienta nada más me pidió. Curó mi negra. Y curó mi morada. ¿Vale? Estas me costaron 165 en precio de mayoreo. Ese proveedor da muy buenos precios. Y con ellos vas a poder encontrar todo lo que es las secciones de pijamas, de short, de aborregadas, de peluchito, pantunflas. Toda esta una. Vienen de esas. Son de estas pachonas. Están muy, muy bonitas. Vean. Estas son las de curó mi morada. 165 en precio de mayoreo. Les digo que dan una unidad ya. De la 2 supuestamente a la 5. ¿Vale? Esta es la versión negra. De la curomita. Están muy bonitas. Bien peluchonas. Ahora para la temporada de diciembre, ¿no? Siento que también están muy bien. Pero igual ustedes si no quieren nada más de estos personajes, pues hay muchísimos más. Esta me fue la de curó mi negra. Fíjense, las abro igual. Espérenme, chicos, por favor. Ya te quiero. Trae un súper nudo y yo con mis uñas. No progresamos así. Vean qué bonita está la de cura mi negra. Me gustaron más las negras. Como que resaltan más, ¿no? El moñito y la parte de la carita. Me gustan mucho. Son de peluchito. Muy bonitas. Están súper, súper suavecitas. La suela viene bien. Viene gruesa. Vean, este es el grosor de la pantufla. Entonces viene muy gruesa. Pero vean, están muy bellas. Están en $165. De ahí también compré unas pijamas de Sailor Moon. Estas me costaron $105 la pieza. Pero son de estas como peluchonas. Esta, mira. También $105 la pieza. En estas pijamitas hay dos calidades. Esta es de la más bonita. Que es como tipo peluchito. Hay una que es diferente. Que es como tipo franela. A mí me gusta más esta calidad. Está muy, muy bonita. Esta sí es como polarcita, calientita. Y esta viene con su top. Vale. Así. Es prácticamente el jueguito del short. Y el top. Está muy, muy bonito. $105 me gustó mucho. La parte de aquí viene muy bonita. Como con espejo y con brillo. Está súper padre. $105. Y el otro modelo que me encargó fue este de Kurome. Solamente me encargó estos dos modelos. Pero también si ustedes van, pueden encontrar muchos, muchos modelos diferentes. Viene así con su chorcito. Este viene como con resorte. Aquí en la parte de la piernita. Yo tengo una de estas. Y está muy bonita. Y una silla. Están súper padres. Estas son tallas unitallas. Vale. Son tallas unitallas. Estira. Entonces yo creo que sí te da una mediana. Vale. Yo le pinto para una mediana. Como tal para grande. Creo que no. Creo que da... Es más juvenil. Esta está muy bonita. Vean también el material. Viene muy, muy padre. ¿Ven? ¿Ven? Entonces $105 cualquiera de estos modelos. Estos están ahí en este proveedor. Ahora. Me mandó a la tienda de Kawaii Kat. Ellos están en... En la plaza Sol Fashion Center. Algo así. Es una plaza que está sobre la calle de Miguel Alemán. Chicos. Van a bajar las escaleras. Y luego, luego entrando. Está este proveedor. Lo van a identificar luego, luego. Porque trabaja igual toda la onda de investimenta de Kuromi, Sanrio y demás. Y de ahí compré... Ellos le llaman Seifu. Que son los este... Los trajes de Sailor Moon. Y me costaron $230 pesos la... Bueno, el mayor de yo. Y ahorita nada más había estos tres colores. Y un color rosa. Pero mi clienta escogió esto. Se los voy a enseñar para que ustedes igual sepan. Más o menos que pueden conseguir ahí. Miren. ¡Ay! ¡Qué bonito! Esto va aquí en el moño. Estas son las vestimentas de Sailor Moon, ¿vale? Bueno, los trajecitos. Miren así. Y obviamente el moñito pues va a esta sección de aquí. Y este pues viene amplio, miren. Esta es una talla grande. Estas son tallas grandes. Y este, miren. Viene así la faldita. Ahí está. Este es el conjuntito. Compré este. Y compré... Este color que sigue. Este es una talla grande. Creo que sí vienen por tallas, pero a mí me lo dieron así. Este está muy padre, este color. La faldita. Pero está bien que vengan amplios porque... Este... No estira la tela, ¿eh? Para nada estira. Entonces está bien que vengan amplios. Están muy padres. Esta es la otra. Este es el conjuntito de la... De la faldita como tal. Ahí está. Viene aquí con la faldita. Y aquí va pues su... Su moñito, ¿no? El moño va aquí o acá. No sé, pero el moño los traen aquí. ¿Vale? Ahí está el moñito. Y el último que compré fue el lila. Debe estar muy padre. Están muy bonitos. Este es el lila. Ahí está. Y igual su... Bueno, la blusita. No la quiero deshacer ya. Viene así. Esos son colores muy pasteles. Y así vienen los modelos, ¿vale? Por si requieren esto, pues también ahí los pueden conseguir con ellos. Y miren, de ahí. Jonathan me regaló un suéter. Que también ellos trabajan este tipo de suétercitos muy bonitos. Que a mí me gustó mucho. Vean, están súper bonitos. Están súper calentitos para la temporada. Este me costó 190, chicos. Tienen más diseños. Tienen unos bien preciosos de colores. Pero a Jonathan le gustó. Este me lo regaló para mí. Y este incluía su top. Viene con su top así. Es el top y a la parte de arriba el suéter. Ahí luego me lo pongo y grabo para que ustedes vean cómo se ve de bonito. El material es totalmente piel de Durán. No es súper bonito. Entonces igual si requieren algo así, pues lo pueden conseguir ahí. Y lo último que les voy a enseñar de este pedido son unos trajes que se compraron en una tienda que se llama Lía Samara. Déjenles enseñar. Chicos, miren, de este pedido les voy a cerrar con los últimos artículos que se compraron en esta tienda que se llama Lía Samaria. Ellos son sudaderas de moda y están en la cumberro número 46, el local 15. Esta es su notita. Y de ahí compré estos que nunca me los habían pedido. Estos sí, nunca me los habían pedido para no decirles mentiras. Me pidieron estas gabardinas. Estas son de titanes, de... ¿cómo te dije? ¿Se llamaban? Llega de titanes. Este es que es la gabardina. Me costó 260 pesos. Es esta, porque igual andan buscando así, un cliente se los pidió, su hijo, lo sé. Viene así, me costó 160. La verdad yo no conozco mucho de estos. Ni siquiera Jonathan, que él es el que más conoce de anime, pero bueno. Nos pidieron esos dos. Nos pidieron el traje de Luffy, que este sí es, pues, de One Piece. Este traje de Luffy está en 210 pesos la pieza. Igual se los enseño. Este es el de Luffy, miren. Este viene lo que es la... Pues, que es la camisa. El pantalón. Recuerden que es un traje de pirata, ¿vale? El de Luffy. El pantalóncito. La parte de arriba. Y trae lo que es esto. ¿Qué es esto, Yuna? Este es como el cinturoncito. Ah, sí, que fue aquí, ¿no? En la cadera, sí, cierto. Vale, entonces este está en 210. Por si igual necesitan esto, ahí está. Y me pidieron el otro que es de otro personaje de One Piece. Nada más que este se llama Zorok. Este es el muñeco que está todo vestido de verde. Este fue el más caro. Este me costó 220. Igual es la... La que me pongo este... Pues, esto es el traje, miren. Porque viene así el pantalón. Lo que es el... La gabardina. O el suétero, no sé qué sea. Vamos a ver. O el vestido. No, no sé. Vean, este. Este, vean. Es este el todo, la parte verde. Y trae estos que son los complementos que igual es como el de Luffy. Que son para la parte de la cadera. Igual, chicos. Por si requieren esto. Ya vieron que este pedido es diferente. Y cuenta trabaja en mercancía. Y pues nosotros mandamos de todo tipo de mercancía. Por si requieren algo adelante. Ahí están a mi... Pues, bueno, chicos. Ahora sí me despido. Los veo el día de mañana con más cositas. Esperemos que todo se les haya gustado. Los quiero un montón. Besos. Bye, bye.